Y no voten por los liberales porque los liberales son financiados por el Partido Nacional para quitarle votos a la Alianza. El Partido Liberal es lo mismo que el Partido Nacional y solamente está contratado para quitarle votos a la Alianza. Muchas gracias y un abrazo a todos los compatriotas. En medio de la presente y con las muestras de mi acostumbrado respeto solicito de manera formal a las autoridades correspondientes mi integración como miembro del Partido Liberal de Honduras.